Vamos Nos lleva el amor Si hay un camino, mi cielo seguro es con vos Quiero girar con tu sol Perderme en tu galaxia y hacerte canción Escucharé tu voz Tesoro lunar, desnudaré tu risa Que me hace flotar, recorreré tu orilla Bajo un arenal de besos y caricias Perfume con aires en mar Vamos Nos lleva el amor Si hay un destino, mi cielo seguro es con vos Y quiero girar con tu sol Perderme en tu galaxia y hacerte canción Escucharé tu voz Tesoro lunar, desnudaré tu risa Que me hace flotar, recorreré tu orilla Bajo un arenal de besos y caricias Perfume con aires en mar Escucharé tu voz Tesoro lunar, desnudaré tu risa Que me hace flotar, recorreré tu orilla Bajo un arenal de besos y caricias Bajo un arenal de besos y caricias Perfume con aires en mar Bajo un arenal de besos y caricias Tesoro lunar, desnudaré tu risa Gracias.